Hola que tal amigos como están? Sean bienvenidos a un video mas de Aliento Tutoriales De que vamos a hablar en este video? Básicamente lo que vamos a ver en este video es como hacer un loop o como hacer looping con el programa El Luton Life Tal vez alguna vez has visto un video de algunos músicos que tocan una frase, tocan algo y eso se empieza a repetir Y sobre eso que graban empiezan a tocar otra cosa que se comienza a repetir Y básicamente comienzan a construir la estructura de una canción Este proceso se llama hacer loop o hacer un looping Es lo que nosotros conocemos como loop Y en este video quiero mostrarte como hacer ese proceso de hacer un loop con el programa El Luton Life De una manera muy sencilla, hay muchísimas formas de hacerlo pero creo que esta es una manera muy sencilla de hacerlo Así que te voy a invitar a que te quedes en este video para que tu puedas empezar a crear tus ideas o hacer loops O empezar a divertirte con tu música haciendo estas pequeñas frases Vamos a trabajar Bueno amigos vamos a empezar Aquí ya tenemos abierto nuestro programa El Luton Life Y si se pueden dar cuenta pues tenemos 4 canales En este caso son canales MIDI Y en el primer canal tenemos lo que es el drum Algunos en los pads tenemos programados algunas cosas de drum En el segundo canal tenemos un pad En el tercer canal le puse un bajo sintético Y en el último canal puse un piano con reverb Sale Entonces básicamente antes de empezar a hacer nuestro proceso de looping Vamos a programar nuestros canales MIDI Ya sabes que nada más le das aquí Agregar pista, insertar pista MIDI Y jalas tu plugin O en este caso en el drum rack Aunque aquí nada más tengo 4 cosas Que voy a ocupar Ahí se ve Y en el pad pues estoy ocupando el plugin de Monopoly de Cork Entonces este Estoy ocupando en este caso la librería de Cork Que es de Corkly Gacy Y pues de este lado tenemos el controlador El Axiom Air Mini de 32 Y el Nano Control Para hacer el looping No necesitamos los dos controladores Con uno lo podemos hacer Nada más que yo estoy ocupando este Para mostrarles como programo los dos Y básicamente lo único que vamos a necesitar Es Acá en nuestro programa Vamos a usar este botón Que está aquí Que dice al lado de New Si lo puedes ver acá arriba Este botón Que está aquí Que es el botón para grabación en sesión Y este botón Es el único que vamos a utilizar Para empezar a hacer un loop ¿Qué vamos a hacer? Lo vamos a programar en Mapeo MIDI En nuestro Nano Control Acá Para que cuando nosotros toquemos el botón Que le vamos a programar Va a empezar a grabar Y cuando lo toquemos otra vez Va a parar de grabar Pero va a empezar a hacer el loop Entonces ese botón va a ser el importante Este de acá arriba Así que pues si tú ya tienes tu Preparados tus sonidos Acuérdate también el metrónomo En este caso tengo 130 De este lado Vamos a activar el metrónomo Y le vamos a pedir Que nos dé solamente una barra de conteo Para empezar a grabar Y ya después empezar a hacer el loop ¿Sale? Es importante ponerle metrónomo Ponerle el compás En el que vamos a hacer el loop En este caso va a ser 4 cuartos Activar el metrónomo Poner la barrita De cuantas veces quieres que te cuente Antes de empezar a grabar En este caso va a ser una Y pues Vamos a mapear este botón Es muy sencillo Básicamente nos vamos a ir Acá a la orilla Donde dice MIDI Está este botón que dice Key Y al lado dice MIDI Entonces vamos Le damos ahí donde dice MIDI Se te va a poner de color morado Y ahora vas a seleccionar el botón Este botón de Storm Session Que está acá Lo vas a seleccionar Y ya que está seleccionado Ahora vas a tocar el botón de tu controlador Que quieres que haga esa función En este caso yo le voy a poner el play Que es del nano control Y si ya te das cuenta Acá en el mapeo ya me apareció MIDI mapping Ya me apareció que Que Session Record Está asignado a esta nota O a este botón Que es este de acá Ya que está hecho eso Vamos a quitar esto que dice MIDI Y básicamente ya está Ya tenemos nuestros sonidos aquí Drum, Pad, Bass Bass Int Que en este caso es el Poly6 de Core Y en Piano Tengo el M1 Que me encanta Esos sonidos Sale Entonces ya estamos listos Para empezar a hacer El loop Entonces que vamos a hacer Vamos a presionar Pues es el botón En el cual nosotros Hicimos el mapping Para el botón de Storm Session Y va a empezar a contar El metrónomo Escuchas? Ya lo presioné Y ya empezó a grabar Ahí se ve el archivo Acá ya se ve Quien empezó a grabar Sale Vamos a quitarlo Porque no grabamos nada Entonces Vamos a presionarlo Va a contar Un compás Y va a empezar a grabar Cuando lo presionemos otra vez Se va a empezar Lo va a parar Y después va a empezar A hacer el looping Vamos Voy a hacer un ejemplo Antes de De hacer todo El looping completo Sale Entonces Te das cuenta Y ya empezó a hacer El looping Ahí queda un poquito Fuera de tiempo Pero bueno Se vio el ejemplo Entonces Lo que vamos a hacer Es con cada uno Vamos a seleccionar El canal En el que vamos a grabar En este caso Solamente va a ser individual Primero este Después este Después este Y después este canal Entonces vamos a tener Que seleccionar En el Nano Control Si te das cuenta Se pone en rojo El botón de Arm Entonces este Es porque ya se selecciona El canal para Listo para grabar Entonces este Cuando nosotros Sabemos Nano Control Básicamente este Ya no los Detecta así por default Pero si no Te lo detecta así por default Pues puedes hacer el proceso En el MIDI mapping Sin ningún problema Sale Entonces vamos a comenzar A hacer el loop Para que veas Como es posible Hacer este proceso De looping En Ableton Live De una manera muy sencilla No es el único método Hay otros Por ejemplo Con looper O también podemos hacer Este En diferentes Formas Esto que es el loop Pero esta es una De las maneras más sencillas En la cual yo lo hago Si quieres grabar Una idea Que se te está ocurriendo Pues esta es una manera Muy fácil De empezar a hacer El loop Con tus canales Y ya Teniendo tus canales Tus sonidos Programados Y empezar a hacer El loop Entonces ya Ya tenemos listo Todo Vamos a empezar Hacer Hacer El loop ¿Sale? Bueno Vamos a comenzar A grabar Lo que es El loop O el looping Con el proceso Como lo explicamos Vamos a empezar Primero a grabar Lo que es El drum Y después nos vamos Con los siguientes Canales Vamos a comenzar Vamos con el pad Listo El bajo El piano Y básicamente Así podemos Hacer un looping Aquí obviamente Se escucha un poquito De tiempo Algunas cosas Hay que mejorar Un poquito La ejecución ¿Verdad? Pero Básicamente Ese es el proceso Para hacer El looping Así de sencillo Y ahí suena Espero que les haya gustado El video Amigos Espero que les guste Este video Si tienes alguna duda Déjala ahí En los comentarios Y voy a tratar De resolverla En dado caso Que tú dices Bueno yo tengo Una guitarra O no No voy a tocar Con instrumentos MIDI Pues básicamente Es el mismo proceso Solamente que En vez de una pista MIDI Vas a poner Una pista De audio ¿Verdad? Acá en este lado Una pista de audio Y lo que vas a hacer Es conectar A tu interfaz Pues tu instrumento Y pues decir El canal En el que está conectado Y pues lo mismo Seleccionar el canal Y vamos a empezar A hacer el looping Sin ningún problema En este caso Si tú quieres hacer Con audio ¿Verdad? En este caso Son instrumentos MIDI Y básicamente Ahí está Vamos a echarlo Una vez más ¿Sale? Así de sencillo Amigos Bueno Espero que les guste El video Suscríbanse Compártanlo Denle like Y pues nos vemos En el siguiente video Aliento Tutoriales Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!